El que tú te sientas hombre o mujer u otra cosa no tiene que ver con el hecho de que tú tengas determinadas características físicas. Cuando se habla de ser hombre socialmente o cuando se habla de ser mujer socialmente no se refiere uno a si esa persona tiene pene o tiene vulva o tiene tetas o tiene barba ese tipo de cosas sino a su comportamiento. Cuando alguien socialmente dice demuestra que eres un hombre no te está diciendo enséñame tu polla. Cuando alguien te dice esa mujer es muy femenina no está diciendo que tiene un coño enorme sino que tiene determinados comportamientos que se atribuyen a la feminidad y que se atribuyen a las mujeres en una sociedad y cuando le dicen al otro demuestra que eres un hombre están diciéndole que tenga un comportamiento X que se atribuye a la hombría o al ser hombre en esa sociedad. Entonces lo del género no tiene que ver con esas características físicas. Es algo que es construido socialmente y hay personas que se sienten mujeres y que son mujeres y que tienen pene y hay hombres que tienen vulva y hay personas que no se sienten ni hombres ni mujeres que pueden tener vulva o pene o barba o tetas o ir con falda o tener pendientes o ir con chándal o vestir de traje con corbata. Y esa persona no tiene por qué identificarse con un género u otro. Puede identificarse con un tercer género como ocurre en Tailandia. Puede que esa persona elabore un género propio con el que se identifique y puede que, como yo, no se sienta ni hombre ni mujer ni de ningún género. Yo no me siento vinculado a ese concepto, igual que el concepto de nacionalidad. Es algo que... Eso es cosa vuestra, ¿sabes? Yo ahí no me meto. Lo que tú te sientes. Yo no me siento ni español, ni gallego, ni francés, ni portugués, ni hostias. Y nadie va a venir a decirme a mí que soy gallego porque vivo en un sitio que ellos llaman Galicia, que han decidido esto es Galicia y tú como vives ahí pues eres gallego. Eso es cosa tuya, ¿sabes? Eso te lo has inventado tú. Y lo mismo con un estado. Estás dentro de este estado, el estado español, así que tú eres español. Igual que ocurre con lo de el nacer con determinadas características que, evidentemente, no vamos a negar que este bebé tiene pene, que acaba de nacer y tiene pene. Nadie está cuestionando eso. Lo que se está cuestionando es que el hecho de tener pene te convierta en un hombre a nivel social. Que el hecho de tener pene implique que tú, bebé, vayas a tener determinados comportamientos. No necesariamente. Igual que si yo nazco dentro del estado español, pues nadie está negando que haya un estado y que yo nazco dentro de sus fronteras y que por eso dicen que soy español. Vale, pero es que eso es muy distinto a lo de sentirse español. Es decir, mi nacionalidad es española o mi nacionalidad es gallega. Eso lo decido yo, no lo deciden los demás. Y con el género, pues igual. Yo no me identifico con ningún género. No me parece, a mí no me ofende que alguien me trate de hombre o que me trate de mujer. Me da totalmente igual. Pero también, por ejemplo, yo cuando aclaro eso y me siguen con el tema de hombre, si me hablas, simplemente si me hablas y me dices, hombre, no sé qué, tal y cual, no me importa. Si estamos hablando ya de géneros o de cosas así un poco más que estamos concretando el tema, que alguien insista en el que yo soy un hombre solo porque tengo barba y tengo pene, pues ya me parece un poco faltón, sabes. Y bueno, eso, que parece que muchas veces incluso a la gente trans que antes se lo consideraba mujer o ella misma se consideraba mujer y ahora se consideraba hombre o viceversa. Parece que con esa gente, pues, por suerte, cada vez hay más avances y se les respeta más y se acepta más que su condición de hombre o mujer es algo que deciden ellos o ellas de forma autónoma. Sin embargo, con el tema este, es como que te toma un poco a cachondeo. Así, ni a ver ni mujer. Ya, qué retorcido. El otro día hablaba con una mujer que me decía, que hablando de esto, decía, bueno, ya, es que yo ya entrar en esas cosas es como, eso ya es una ira de olla, ¿sabes? Ya es retorcer la cosa. ¿Y retorcer el qué, coño? O sea, ¿por qué tengo yo que identificarme con la hombría o la feminidad? O sea, la hombría o la masculinidad o como le quieras llamar. Eso, yo por ese, yo por ese aro no paso, simplemente. Y yo soy quien tiene que decidir eso, no el hecho de que tenga pene o tenga barba o lo que sea. Que a veces también digo yo, ¿y tú qué sabes si tengo pene?